Antonio, háblame de tu primo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Macharrón! Era mulligón de joven. 60 años que no la veía yo. ¡Qué nombre que nos vimos en la... Esperábamos pocos! En la de mi cuñado. Pero tú no te acordabas que la habías visto. Ahora vamos a llegar a Alepo. ¡Pasa por el pilar! Pues sí, resulta que casi estuvo en su casa, ¿no? ¡Hemos estado casi todos! Porque se han secado. Pero que... Si no me merece la pena, pero... Así me entretengo un poco. ¿Entiendes? Aquí hay... Es que mi mujer, algo que yo quito, es algo que me echa en la bronca. Porque dice que... Se muere, joder. Que no se muere. Los has quitado por cada lado. Es que este tenía antes una manada buena. ¿Es el mejor de... ¿Es el mejor de melocotón? Es el de melocotón, el almentro. Eso, el almentro. El almentro y melocotón. Este es un brancillo. Este es un brancillo que es buenísimo. Lo que tengo son el catarina y el mejor melocotón. De más sabor que... Que lo conozco. ¿Avellanos es esto? Mira, mira que avellanas. ¡Qué tamaño! Mira, las avellanas. Sí. ¡Qué tamaño! 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 Pero después es una manzana que se... Se pasa en chanilla y se pone harinosa. Entonces... Entonces... La injerté a punto. Aquí, ¿ves? ¿Ves? Esto solo injerto todo. Y esta es ya... La de yema. Sí, la de yema. Este se llama... El inglés. Y ahora te lo haré. Te lo haré para que sepas. Este es el mejor injerto que hay. ¿Ves? Es que yo he arrancado a pala y a pisco, eh. Primero. Sí. La vida. La vida ha sido así. Luego aquí... Esta es una... Un aceituno chavillano. Pero, por cierto, no ha dado resultado. Porque esta es la manzana. Estos echan todos los años... Los 20-25 quilitros me echan todos los años. Cada uno. Están los gordos. Uno que he dejado así. Sí, sí. Los pimentos aquí. Sí. Entonces, una vez que ya... Están los pimentos allí o no. Pues... Pones esta... Esta varilla. Y ahora... Esto está ardiendo. Se mete aquí... Aquí tiene unos... Aquí tiene unos pasadores. Para ponerlo a la... A la ayuda que... Quieres. ¿Sabes? Están dando vueltas aquí. Y aquí... Y adentro está el fuego. Y una vez que... Están ya... ¿Ves? Están dando vueltas. Y una vez que... Están ya... Y una vez que están ya... Asados. Los sacas aquí. Y aquí en estos... En estos salientes... Se pone una tabla. Entonces... Abres la trampilla... Y cae. ¡Vamos allá! Voy a recoger huevos. Estoy en la finca de Luis. Que es el primo... De Antonio. ¡Vamos allá! ¿Qué tenemos aquí? Huevos. ¡Frescos! Mira qué maravilla. Cosa de campo. No te lo que hay. No, sí. Mira. Podemos llevarnos algunos... Para estar hoy... Si hace una tortilla. Los huevos... Directamente... Del gallinero. Llevas. Llevas las gafas, Luis. Luis. Tienes gafas. Gafas. Aquí. Que veas. Esa está totalmente derruida. Esa está totalmente derruida. Eso. La casa del abuelo está derruida. Aquellos son nuestros orígenes de... Ya. 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 Una vez... Hace bastantes años... Pegué la... La fotografía del abuelo... Pero no lo puedo decir. Pero oí... A poco... A poco me cuesta llorar... Pero... ¿De dónde vengo yo? De la derecha. ¿De tu abuelo? Sí. De la... De... Del abuelo materno. ¿Del padre de...? El padre de mi madre. De tu madre. ¿De las aceitunas? Sí. Ah... Sí. Hay que poner la manita así. Y poner la mano... Y tú no la has puesto y te has echado con el jersey. Y el ayudar de la domó. Tened. ¿Vosotros son los jodilos? Lo... Lo tienes que aclarar. Deattan. No es juga un jodilo. Viaba un levantamiento así. Tú no lo das. No es semana. Muy bereichería. De verdad tengo que comerlo en casa. Y él se conoció que dude别 dolarlo ahí. Espero que sí! Que yo no me gustó. Yo no estoy escuchado... Sí pero... 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 Pero esa hay que comerlo en casa. Hace muchos años... Igual hace 50 años o 40 años o 40 y muchos eh…? Hace muchos años, sí. Y al día... ¡Sí te entró! Sí. ¡Oh, hizo una fiebre, una salmonella horrible! Mi hija estuvo ingresada, mi hija era pequeña, en un hospital en Madrid por comer tortillita de patata. Estuvo una semana ingresada. Tortilla de patata. Tortilla de patata. Y tardé al huevo, al huevo, por pasado. Ah, bueno. Y le dio una salmonella de... Este, llamaron a... Yo estaba trabajando también, le llamaron al médico, los niños estaban de vacaciones. Y estaba todo el rato diciendo, traedme agua de limón, más limón. Y decía el mayor, papá que ha ido a la tienda a comprar más, porque en casa yo tenía dos, dos, tres... Las cosadas con la... Estaba con mi costura, yo no estoy... Todos los vecinos de bloque. ¿Qué te pasa, Maricar? Te digo, nada, que he salido, se me ha cerrado la puerta y a la vez no me oye. Bueno, pues venga, salió la vecina de aquí. Todos, todos los latinos. Y me dice, ¿por qué te pasa? Digo, pues esto... Y me dice, pues, ¿qué número de teléfono tienes? Que le llamo yo al teléfono, que entonces no haya móviles. Digo, te da igual, porque lo tengo en el hall y la puerta, hasta nada. Ella llamando por teléfono, yo al tienda. Salió la otra, la de abajo, la Petri. Pues, ¿qué te pasa? Claro, ya me ha el gorot. Todos los vecinos. Y esta de aquí me dice, pues pasa y duermes en casa. Digo, no, porque se despertará Luis y ver a menos todo. Y ya está. Y ya está, bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video